de la enfermería y hoy, nuevamente digo hoy nuevamente porque es el segundo año que se pasa en apercibido el festejo, que seguramente habrán momentos muy agradables donde podamos compartir, pero hoy nuestro trabajo y nuestro compromiso que tiene es la salud y la defensa de nuestros pacientes. A eso vinimos y a eso tenemos que hablar y de verdad de parte del municipio estamos satisfechos con el trabajo y seguramente deberán ahora el esfuerzo porque la situación de la pandemia se va cada día más aumentando. Y felicitar acá al doctor Cordero por la iniciativa de este acto a la licenciada y acá al doctor Israel, quienes son parte del equipo de salud y estaremos desde el legislativo de alguna manera fortaleciendo lo que es la infraestructura, el equipamiento, los insumos en coordinación con el ejecutivo y creemos de que solo de esa manera vamos a poder combatir esta enfermedad que todavía no se puede. Entonces felicidades y que la pasen por lo menos de manera satisfactoria con su familia y con sus compañeros y quiero ser un año más del meritorio trabajo que ustedes realizan y que van a ir de acá hacia adelante esforzadamente trabajando por su nombre, por la profesión que han asumido. Muchas felicidades a todo esto y brindes salud. 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 Gracias. 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 ¿Qué actividad tenemos, doctor? Bueno, algo muy importante, estamos haciendo una supervisión, cumpliendo el mandato del pueblo, la fiscalización del hospital Andrés Cusieri, que es un hospital de segundo nivel, y especialmente tratando de ver las debilidades que tiene para fortalecer tanto lo que es el equipamiento y los insumos para contener lo que es ahora la pandemia del COVID-19, que es el tercer rebrote. Entonces, vamos a ingresar a la unidad de terapia intermedia que cuenta este nosocomio y que la misma aparentemente se quiere algunos ajustes para poder recibir todos los pacientes COVID-19 y estamos para eso, para que el Ejecutivo Municipal pueda fortalecer esas debilidades que tiene de tal manera que a partir de la siguiente semana, que es nuestro reto, se lo que estamos preparando de alguna manera acá en el hospital Andrés Cusieri, más de 16 camas que corresponde para albergar a 16 pacientes que sean detectados con COVID-19. Y para los casos sospechosos de contagio que puedan haber mientras se hagan las pruebas correspondientes, estamos preparando 30 camas de aislamiento que van a contar con todas las medidas de visibilidad con profesionales que nos corresponde. Y lo más principal, si los pacientes, Dios quiera que no se agudicen el tema, vamos a preparar el tema de lo que es la terapia intermedia, para lo cual estamos viendo que se habilite de por medio para esta situación. Y hoy hacemos la inspección, en este momento está llevando al personal y creemos que nuestra tarea es fiscalizar y que esto funcione como debe ser con la infraestructura, el equipamiento, los insumos y seguramente también estaremos exigiendo el recurso humano para que la atención y la decepción en nuestro municipio esté preparado antes de que esto vaya aumentando en el tema como una medida preventiva para tal situación y no podamos tener colapsado nuestro COVID. Entonces, de la misma manera vamos a hacer la supervisión en los otros centros y creemos que estos dos días van a ser trabajos ardos para hacer el trabajo de equipamiento y de insumos y que el lunes arrancamos con toda esa situación, de tal manera que la población sea satisfatoria y ningún paciente colcapiureño sea rechazado que esté con la detección del COVID-19. Muchas gracias, doctor.